Muy buena, miren, supuestamente muy equilibrado y demócrata. Hoy 13 de junio a 18 días de las elecciones, permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre el poder absoluto. El poder absoluto en manos de una persona ha dejado una estela de destrucción a lo largo de la historia. Los ejemplos abundan. En el siglo XX, en Europa y Asia, el poder absoluto recayó en manos de líderes de derecha e izquierda, fascistas o comunistas, que destruyeron a sus países y provocaron la muerte de decenas de millones de personas. En el siglo XX, en América Latina, el poder absoluto en manos de líderes de derecha e izquierda, militares genocidas o dictadores revolucionarios, sofocó las libertades y provocó hambre, desolación y muerte. En el siglo XX, en México, el poder absoluto de los presidentes, todos del partido oficial, tenía al menos el límite de la no reelección. Y sin embargo, el poder absoluto hizo mucho daño. Basta recordar la matanza de Tlatelolco, ordenada por Díaz Ordaz, la represión del diario Excélsior, ordenada por Luis Echeverría, la quiebra del país causada por la administración de López Portillo y la corrupción impune en tiempos de Salinas. Desde 1997, año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, ningún presidente ha tenido poder absoluto en el Congreso, ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto. Elección tras elección, en el año 2000, 2006 y 2012, se ha elegido presidente de un partido y a los diputados y senadores de otro. Esta votación dividida ha dado continuidad a la democracia y ha preservado las libertades, sobre todo la libertad de expresión. Por eso, para seguir construyendo nuestra democracia y preservar nuestras libertades, pienso que es muy importante que en las próximas elecciones dividamos nuevamente nuestro voto. Y por eso me permito dar libremente mi opinión. Votemos por el candidato presidencial que nos convenza, pero cuidemos que el próximo presidente no tenga la mayoría del Congreso. El Congreso es el principal dique de contención para limitar el poder absoluto de un presidente. El Congreso debe ser plural. El Congreso no debe ser, como en el siglo XX, un órgano servil del presidente. México no debe volver a ser el país de un solo hombre. A México lo construimos todos. México somos todos. Evitemos la concentración de poder absoluto en manos de una persona. Dividamos nuestro voto. Digamos no, hoy y siempre, al poder absoluto. Ahora ponga, Aguilar, que son tres mujeres. Yo quisiera tomar, que tomemos nota de que estamos frente a un proyecto revolucionario y que cuando uno entiende eso, todas las estupideces que hace adquieren una lógica impecable. Él quiere que este país esté jodido y empobrecido para poderlo gobernar. Es lo que quiere. Yo creo que no es el momento de la revocación del mandato ya para López Obrador, porque en este momento te lo podría ganar. Y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener en este momento. En cambio, si lo dejamos para el año 22 como está planteado institucionalmente, así está en la ley, así está acordado ya, Entonces, lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego, en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo y por... Está interesante, ¿no?, el tema. Entonces, yo que le digo a la gente, miren, hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no sólo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Eso. Y acerca del miedo del poder absoluto, eso puede pasar cuando se trata de dictaduras, por ejemplo, él no toca Krause a Porfirio Díaz. Una vez se atrevió a decir que la represión en México, los asesinatos en México, las mayores atrocidades cometidas en México no correspondían a Porfirio Díaz, sino al otro Díaz, a Díaz Ordaz, y claro que Díaz Ordaz ordenó la represión. Él mismo lo aceptó de Tlatelolco, pero Porfirio Díaz, como es de los ídolos de Krause, ordenó la guerra contra los yaquis, contra los mayos, contra los mayas. ¿Saben qué decía? La presidencia de que los indígenas se sentían los dueños de la tierra y acaparaban la tierra y había que quitárselas. Y utilizó a los generales más sanguinarios para llevar a cabo matanzas, 15 mil yaquis asesinados. Y, si se dan cuenta, no tocó a Cedillo Porfirio, que fue el que nada más convirtió la deuda privada de unos cuantos en deuda pública con el Fobapro, entre otras cosas. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta eso. Además, un pueblo consciente, politizado, no acepta una dictadura, a nadie con poder absoluto, a nadie. Ya este pueblo cambió, hay una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. Además, hay dos cosas. Hay dos cosas, una que menciona, la no reelección, que él se quedó callado cuando reformaron la Constitución para permitir la reelección en el Congreso. Eso se aprobó en la época del periodo neoliberal. Afortunadamente no hay reelección, entonces, ¿de dónde el poder absoluto? Eso es un tema a considerar, no hay reelección. Y dos, nuestra aportación fundamental, la revocación del mandato, eso no existía. Ahora, de acuerdo a la Constitución, si un presidente se porta mal a la mitad del sexenio, se convoca una consulta y el pueblo decide si continúa o se va, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Pero esto no es el temor al poder absoluto, no, es que lo que querían era que yo llegara aquí y estuviera de florero, que no pudiese hacer nada. Entonces, la enseñanza mayor de todo esto es, vas a votar, recuerda que se vota por tres cosas, el candidato, el partido y el proyecto. Entonces, hay que seguir adelante. Afortunadamente no se tiene las dos terceras partes, pero se tiene la mayoría simple. Se necesitan dos terceras partes para reformar la Constitución, pero para reformar leyes secundarias sólo basta con mayoría simple. Entonces, sí, rechazan porque no sólo están asociados, sino está de por medio el dinero que reciben dos partidos, que es muchísimo. De modo que puede ser sin tomar en cuenta al pueblo, hablando de democracia. Porque si se hace una encuesta y se le pregunta al pueblo sobre esto, se le informa bien y se lleva a cabo una encuesta, la mayoría, me dejo de llamar a Andrés Manuel, estaría a favor de que se llevar a cabo la reforma, pero como ellos no son en realidad representantes del pueblo, los legisladores, conservadores, corruptos, sino representantes de intereses creados, pues entonces van a llevar a cabo una imposición disfrazada de legalidad. Entonces, nos vemos el 27.